Y llegó ese momento que todos estábamos esperando, a veces se habla más de quienes no acertaron, de quienes en verdad acertaron y se lo cierran en la noche, pero bueno, estamos en estos momentos con nuestro diseñador de imagen, Pedro Baselio, que ustedes ya lo conocen, y a una invitada muy especial, a Nina Stefanelli, que ella es escritora de moda y también es experta en moda. Bienvenidos. Gracias. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí, despertarse tempranito después de la desvelada con la gran fiesta de entrega de los Latin Grammy, gracias, bienvenidos. Se ven guapísimos, por cierto, si yo digo que también ustedes vienen de allá de la alfombra verde. Oye, le hubieras dicho a ti todo el bandino que te llamara para que le prestara su traje. Que es efectivamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy, a Nina y yo, de que la gente que va a la alfombra verde, que se tienen que apoyar de lo que es los fashionistas, que a veces es el trabajo de ellos, ¿no? ¿Y qué te parece si comenzamos? Bueno, y ahora sí vamos a ver a los hombres, ¿quiénes le acertaron? Christian de la Fuente. Oh, bueno, guapísimo, muy elegante, parece ser que los trajes que él estaba sacando, él parece como un Armani, parece un Versace. Sí, creo que sí era, de hecho, Armani. Pero qué penado, el penado también, o sea, todo él se ve muy elegante. Muy elegante. Perdón, él no era Armani, el que es Armani es Sebastián Rulli, él no es Armani, es una señora que siempre le ha diseñado a él. Ah, sí. Pero muy bien, pueden ver el color gris con la solapa de negra, que es un tóxido, o sea. Oye, a ver, platican la sábana de esta comanda de Armani. Ah, eso, más adelante, pero vámonos ahorita con Rulli. No sé qué decir de esto. Es que, oye, a mí me impresionó, fue como una gabardina. Oye, pero de Sebastián Rulli, ahí estábamos hablando que era un traje de Armani. Bueno, mira, la tendencia de este que vamos a ver mucho en el 2012 del hombre es de las dimensiones de cuadros de chico a mayor. Entonces, vas a tener que jugar con camisa, corbata y acentos del cual tienen que llevar dimensiones de cuadros chicos a cuadros grandes. Y él tomó un riesgo escogiendo ese color, pero como modelo y el color del smoking le quedó perfecto con el morado, aunque... Bueno, pues entonces acertó Sebastián Rulli. Muchas gracias, pero todavía no se nos vayan porque... Quédense, quédense. Bueno, por cierto, él traía el color morado, que es mi jabulita, así que yo no lo sé. Bueno, es que quédense porque antes...